Un ganar, ganar con tus proveedores. ¿Qué tal amigos? Alejandro Cazuga. Les quiero platicar acerca de la importancia de tener una buena relación con sus proveedores. Obviamente está el tema de pagarles en tiempo y en forma, eso es básico. Pero también el proveedor que yo elijo generalmente es, o más bien tiene que ser el proveedor que sea las 3B. Bueno, bonito y barato y otra cosa más, en tiempo. Si no cumple con estos cuatro condicionantes, no es un proveedor que yo quiera tener relación. Pero yo voy un paso más allá. Como los proveedores son los expertos en su área, en lo que hacen, ellos conocen las nuevas técnicas, la nueva tecnología, conocen muchísimas cosas que nos pueden aportar dando ideas de mejora. Entonces, lo que yo hago es, cada periodo me junto con mis proveedores y les pido que me den ideas de mejora en base a su experiencia, su expertiz, su conocimiento, para que yo también pueda mejorar mis procesos. Y a la hora de darme ideas de mejora, pues es un ganar, ganar, porque ellos me surten más, me proveen más de sus servicios y yo también, a través de sus ideas de mejora, eficiento mis procesos y reduzco mis gastos. Entonces, siempre recuerden, cuando elijan un proveedor, que sean cuatro factores. Las 3B, bueno, bonito, barato y en tiempo. Y el quinto factor muy importante, involucrarlos en la mejora continua de tus procesos dentro de la empresa. Espero les haya gustado este consejo y lo lleven a cabo. ¡Ja,また a todos!